Este 27 de enero desde las 7 de la mañana y hasta las 12 de mediodía, funcionarios del Banco Nacional de Sangre estarán atendiendo a todos los que deseen donar sangre en la campaña que se llevará a cabo en la clínica médica de Copeagri-RL en San Isidro del General. La doctora Estefanía Gamboa nos brinda algunos datos importantes a tomar en cuenta. Requisitos para donar. Como requisitos es importante la edad de 18 a 65 años, un peso de 50 kilogramos y traer su cédula de identidad. Tienen derecho a desayunar café, té, fruta, jugos, pan y galletas, pero el pan y la galleta deben ser sin mantequilla, sin queso, sin natilla, sin huevos. No pueden desayunar gallo pinto, ni chorizo, ni papas fritas, ni paté. ¿Cafecito del Valle pueden tomar? Cafecito del Valle pueden tomar. Tomar bastante agua o cualquier otro líquido, un litro de agua. A veces es difícil tomar agua para toda la población, pero debemos intentarlo. ¿Quiénes no pueden donar? Dentro de las personas que no pueden donar sangre son aquellas que 24 horas antes tomaron licor, cualquier tipo de licor, cerveza o algún tipo de trago. Las personas que toman aspirina deben suspenderla, así como las personas que tomaron tal vez por algún empacho o algún mal estómago alcacércer deben suspenderla tres días antes de la donación. Las personas que padecen de hepatitis B y C no pueden donar sangre. Las personas que tienen tatuajes o pírcines pueden donar sangre si ya ha transcurrido alrededor de un año de que se hicieron el tatuaje o el pírcine. ¿Qué pasa si se tiene alguna enfermedad? Si presentan algún proceso respiratorio o un resfriado, a partir de ese resfriado deben de esperar dos semanas para poder venir a donar sangre. Las personas diabéticas tienen derecho a donar sangre, pero deben desayunar y deben de estar controlados de la diabetes. Las personas que padecen de asma, de POC, cualquier insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, la persona cardiópata, la persona que padece de insuficiencia cardíaca, la persona que le ha dado un infarto, no puede venir a donar sangre. Y las mujeres embarazadas tampoco pueden donar sangre. La especialista aprovechó para hacer un llamado a la población para que participen este domingo en esta campaña. Estamos a toda la población, todos los que nos puedan venir a donar sangre, a donar cabello, está llevando una sonrisa y está llevando una oportunidad de vida para todas las personas que padecen cáncer o que tienen algún problema de salud. Gracias por ver el video.